En los últimos meses recibimos muchos mensajes de personas comprometidas con el ambiente y la fauna. La línea de compromiso ambiental ciudadano es una vía de comunicación moderna y accesible que el Ministerio de Ecología de Misiones habilitó para recibir información sobre actividades de caza furtiva en el norte de la provincia. La información que se recibe al 376-425-2728 es anónima y muy útil para combatir contra esta problemática que afecta a los animales del monte. Comunicate a la línea de compromiso ambiental ciudadano y entre todos luchemos contra la caza furtiva en misiones. Comunicate a la línea de compromiso ambiental ciudadano y entre todos luchemos contra la caza furtiva en misiones.